Bueno, muy buenas tardes a todos. Queremos darle una muy cordial bienvenida a esta charla que hemos preparado como Centro de Avanzado de Epilepsia de Clínica Alemana. Una vez más nos reunimos con la idea de dar a conocer un poco más sobre epilepsia, contarles algunas cosas que es importante que tanto los pacientes como la familia sepan para poder entender mejor esta enfermedad. Bueno, la idea es que vamos a tener hoy día tres charlas muy cortitas porque lo que queremos hacer es tratar de tener un diálogo más fluido con los participantes y tratar de responder las preguntas que la gente realmente tenga, tenga incertidumbre y quiera saber cuáles son las respuestas por parte de nosotros los especialistas. Así que vamos a tener una primera mitad que va a ser de 30 minutos donde primero les voy a presentar yo, voy a hablar sobre las epilepsias en la edad adulta, por qué se producen, cómo se diagnostican y cuál es el principal talón de Aquiles del diagnóstico. Luego les va a hablar el doctor Velázquez, que él es neuropediatra, especialista también en epilepsia y les va a hablar sobre las epilepsias en la edad pediátrica. Y finalmente va a hablar la psicóloga de nuestro centro, Alejandra Segler, que ella les va a contar un poco cómo, cuáles son los tips que nos podemos tener desde la psicología, desde la mirada del paciente y de su familia para poder vivir mejor con esta enfermedad. Y finalmente, como les decía, la idea es que estas charlas sean bien cortitas, darle algunas ideas fundamentales de cosas muy específicas para luego ir a las preguntas y respuestas. La idea es que ustedes, en la medida que estas vayan apareciendo, las vayan escribiendo en el chat y nosotros al final las vamos a ir tratando de responder la mayor cantidad posible. Estamos ahora ya en la hora, son las 6.3, así que vamos a dar inicio entonces a esta sesión de charlas. Bueno, primero responder una pregunta bien básica, que es qué causa las crisis epilépticas. Y aquí tenemos que volver a nuestras clases de biología del colegio. Si ustedes se acuerdan, a nosotros nos enseñaron, ¿no es cierto?, que las neuronas se comunican entre sí por pequeños impulsos químicos y que estos se transforman en corrientes eléctricas. Y la crisis representa una descarga eléctrica normal por falla en estos mecanismos de neurotransmisión neuronal. En el fondo hay que tener la idea de que en el cerebro hay un equilibrio entre los mecanismos excitatorios y los mecanismos inhibitorios cerebrales. Y cuando este equilibrio se rompe, ya sea por un aumento de la excitación o por una disminución de la inhibición, ocurren las crisis epilépticas. Entonces, a continuación vamos a hablar de qué es exactamente una crisis epiléptica. Y es la expresión clínica de una descarga neuronal anormal, excesiva de las neuronas, ¿ya? Y hay que tener claro que puede afectar, hay como dos tipos de crisis epiléptica que nosotros como médicos debemos reconocer. Aquellas en que se produce una descarga simultánea en todo el cerebro y otras en que se afectan solo un grupo de neuronas. Y por eso las manifestaciones de la epilepsia son muy variadas. En general, las manifestaciones clínicas son de inicio súbito, muy rápido, ¿ya? Y es transitorio. Hay una alteración del comportamiento o una alteración de la conciencia que comienza rápido, pero también es transitoria, dura un par de minutos y después el paciente vuelve a la normalidad. Y se puede, como les decía, expresar de distintas maneras dependiendo de cuál es la región cerebral afectada. Y ahora se lo voy a mostrar con mayor detalle en la siguiente diapositiva. Bueno, nosotros sabemos que el cerebro tiene áreas que tienen una función específica determinada y que son conocidas. Por ejemplo, este es el cerebro mirado desde el lado izquierdo, ¿ya? Tenemos la corteza cerebral del lado izquierdo. Y hay algunas áreas que son fácilmente reconocibles, como es, por ejemplo, el área motora del lenguaje, que es esta cosita verde chiquitita que hay acá. Si esta área se lesiona, el paciente va a quedar con un trastorno del lenguaje y no se va a poder expresar. Si yo tengo un foco epiléptico en esta área, lo que va a suceder es que el paciente va a tener una alteración súbita y transitoria del lenguaje, que se llama arresto del lenguaje, ¿ya? No va a poder expresarse bien. Y esa puede ser la única manifestación de su epilepsia. Ese puede ser su único tipo de crisis. Si esta actividad eléctrica normal que se origina en este lugar se propaga a una zona más amplia, por ejemplo, a toda esta región, la persona puede tener una alteración de la conciencia. Puede seguir con los ojos abiertos, puede estar como despierto, ¿cierto? Pero si usted le habla no le va a responder y puede ser que presente movimientos automáticos. Nosotros decimos como que queda en piloto automático. O también puede ser que la persona quede mirando fijo y como tiene su conciencia alterada, pareciera que está consciente, pero si usted le habla tampoco le va a responder. Y si esta actividad se propaga a todo el cerebro, se va a producir una crisis convulsiva, las crisis clásicas epilépticas, en que la persona va a caer al suelo, ¿cierto? Y va a tener movimientos involuntarios de las extremidades. Y al revés, supongamos que el paciente tiene un foco en otro lugar, tiene un foco en la corteza visual, donde está representada la visión, donde el cerebro tiene la función visual. Si estimulamos esta área, lo que se va a provocar es una visión de luces en el paciente. El paciente va a ver luces que habitualmente son luces de colores. Y esto puede ser seguido de una crisis epiléptica más grande o puede ser solamente esa, la visión de luces, la manifestación de sus crisis. Y así podemos seguir indefinidamente. Tenemos otra área que es el área, por ejemplo, de motriz, ya esta parte verde de acá, donde si se estimula o el paciente tiene una crisis que se inicia en ese lugar, va a tener movimientos involuntarios, o sea, va a tener salto del lado contralateral del cuerpo. Lo mismo ocurre si se estimula el área sensitiva, ¿no es cierto? Va a tener sensación de que le andan como hormigas en el lado contralateral. Entonces, por los síntomas iniciales de una crisis, nosotros podemos tratar de evaluar y presumir de dónde puede venir. Si el paciente nos dice que equivoco un arresto de lenguaje, nosotros pensamos inmediatamente en el área del lenguaje y eso está dónde? En el lado izquierdo, ¿no es cierto? En esta región. O si ve luces, pensamos en la región posterior. Entonces, cada síntoma que tenga la persona es muy importante de comunicarlo porque eso nos ayuda a nosotros a saber cuál es el origen. Entonces, las crisis epilépticas tienen una expresión clínica que es muy diversa y nos puede generar distintos tipos de crisis. Y es importante porque uno cuando no sabe de epilepsia cree que todas las crisis son convulsivas. O sea, solamente esos pacientes que caen al suelo y tienen movimientos involuntarios tienen epilepsia. Y muchas veces uno hace diagnóstico de epilepsia en personas que nunca han tenido ese tipo de crisis. Entonces, nos dicen, pero cómo voy a tener epilepsia si yo nunca he tenido una crisis convulsiva, nunca me he caído al suelo. Entonces, es por eso, porque a veces las crisis afectan una zona determinada del cerebro, no el cerebro completo. ¿Ya? Y tener claro que solamente el 20% de todas las crisis epilépticas corresponden a las crisis convulsivas, que son las crisis que los pacientes lo encontramos inconscientes, ¿cierto? Y con estos movimientos generalizados. Por lo tanto, tenemos... Ay, perdón, me pasé muy rápido. Por lo tanto, tenemos un 80% de las crisis que van a ser de este otro tipo, que son las crisis focales. Entonces, hablamos de las crisis epilépticas, ya sabemos por qué se producen. Ahora veamos qué es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por una predisposición a tener crisis epilépticas espontáneas y recurrentes, ¿ya? Porque hay personas, por ejemplo, que consumen drogas, por darles un ejemplo, cocaína, y tienen crisis después de consumir cocaína. Eso no es epilepsia, es una crisis reactiva al consumo de cocaína. Entonces, las crisis, los pacientes con epilepsia en general son crisis espontáneas, y no solo una, sino que recurren en el tiempo. Puede ser la manifestación común de causas muy diversas. Por eso nosotros hablamos de las epilepsias, no de la epilepsia, porque son todas muy distintas, el tratamiento es distinto y el pronóstico también es diferente. Hay pacientes que me preguntan, pero doctora, si yo conozco a alguien que se le pasó la epilepsia. Esas epilepsias que se pasan muchas veces tienen que ver con la maduración cerebral y es lo que nos va a hablar el doctor Velázquez posteriormente, pero no son todas las epilepsias iguales. Hay algunas que por el tipo sabemos que se van a pasar y otras que no se van a pasar. Ahora, ¿a quiénes afecta la epilepsia? Antiguamente, cuando la expectativa de vida era más corta, ¿no es cierto? La gente vivía menos años de los que vivimos ahora, era mayormente el grupo pediátrico el que tenía una incidencia mayor de epilepsia. Sabemos que en general la afectación es del 1% de la población, que no hay una distección por sexo ni por raza y que el número de casos nuevos es mayor en los niños menores de un año y que es mucho mayor en personas mayores de 60 años. Es decir, puede ocurrir a cualquier edad, ¿no es cierto? Pero el grupo de los adultos mayores es el grupo que tiene un mayor caso de número, un mayor número de casos por año diagnosticado, ¿ya? Por lo tanto, es la, es el grupo etario que tiene una mayor incidencia de epilepsia. ¿Cuáles son las causas de la epilepsia? La verdad es que las causas son múltiples, pero hay que tener la idea de tres grandes grupos. Uno son las epilepsias de causa genética, que generalmente se manifiestan en los niños, pero que también pueden manifestarse por primera vez en adolescente o incluso en adultos jóvenes. Muchos pacientes tienen antecedentes familiares de epilepsia, pero puede no haber antecedentes, ¿ya? Porque esta no es una herencia dominante, sino que es una herencia recesiva y no necesariamente para decir que es genético tiene que tener un familiar directo con epilepsia. También puede ser adquirida cualquier lesión que afecte la corteza cerebral puede provocar epilepsia. ¿Qué es la corteza cerebral? Para recordarles, es la capa más externa del cerebro, donde se alojan los cuerpos neuronales, y es ahí donde se genera el pensamiento y donde están las principales funciones del cerebro. Cualquier lesión, ya sea tumoral, ya sea un traumatismo encefalocraniano, ya sea un accidente vascular que afecte esta corteza cerebral, puede potencialmente generar epilepsia. Pero hay una causa que es la más compleja, y es la causa desconocida. Y es lo que a veces uno dice, pero doctor, ¿por qué yo tengo epilepsia si todos mis exámenes son normales y yo no tengo ninguna lesión cerebral? Bueno, para que ustedes sepan, el 40% de los adultos tiene una epilepsia de causa desconocida. Ahora, yo siempre les digo, eso es bueno y eso es malo. Es malo porque uno quisiera saber el por qué, ¿no es cierto? Si tiene este diagnóstico, quisiera saber por qué lo tiene, por qué comenzó, si nunca antes le había pasado. Y lo bueno es que en estos casos ya se descartó que hubiera un tumor o una lesión maligna, ¿no es cierto? Que fuera la causa de las crisis. Entonces hay que mirar el lado positivo y el lado negativo de lo mismo. En las epilepsias, si nosotros vemos según la edad, vamos a encontrar que hay una diferencia en el tipo, en la causa de la epilepsia según el grupo etario. Esto es las epilepsias focales, las que parten en un área del cerebro. Obviamente que las epilepsias genéticas son mucho mayores de los niños, ¿ya? Pero cuando hay lesiones cerebrales, ¿cuál es el tipo de lesión? En los niños, ustedes ven que los rojos, ¿no es cierto? Porque aquí vamos avanzando en edad hasta llegar a los mayores de 65 años. Entonces se ve claramente que las edades infantiles, ¿cierto? Los rojos es lo que predomina. Y los rojos son las malformaciones del desarrollo. Es decir, malformaciones de la corteza cerebral. Cuando el cerebro se desarrolló, las neuronas van migrando y van formando capas, bien ordenadas. Y sucede que a veces en esta migración las neuronas quedan acumuladas en nódulos y eso puede generar que hayan conexiones anormales y crisis epilépticas. La segunda causa son las infecciones del sistema nervioso central, es decir, las meningitis principalmente, que se dan más en los niños y que también pueden dejar como secuela una epilepsia. El traumatismo encefalocranea no es tan azul, pero es bastante menos frecuente. Pero miren ustedes lo que pasa en la edad media de la vida, en los adultos jóvenes, lo que empieza a pasar acá es que es mucho más la probabilidad de tener epilepsia producto de un traumatismo encefalocraniano. Y eso es parte de la vida porque los jóvenes son más arriesgados, pueden haber más accidentes automovilísticos o más accidentes de otros tipos. Por lo tanto, es el traumatismo encefalocraniano la principal causa de epilepsia focal en la edad media de la vida. ¿Y qué pasa en los adultos mayores? Son las enfermedades cerebrovasculares, los infartos cerebrales, las hemorragias cerebrales. Esa es la principal causa de epilepsia focal. Ahora, el diagnóstico es bien importante saber que el diagnóstico es clínico, que no necesitamos ningún examen alterado para hacer el diagnóstico. Se basa en la historia. Por eso es tan importante que cuando yo voy a la consulta del doctor vaya con alguien que ojalá haya visto mis crisis, ya sea un amigo, un familiar, a veces incluso los niños también son capaces de relatar lo que ellos vieron. Y es importante que el paciente nos cuente qué fue exactamente lo que sintió al inicio de la crisis, cuando esto partió. Y generalmente son los testigos que estaban ahí, cuando el paciente ya pierde la conciencia, lo que nos cuentan qué fue lo que siguió pasando después. Sepan ustedes que el 90% de la información necesaria para el diagnóstico va a salir de esta historia clínica que el doctor nos va a tomar en la consulta. Y nos va a preguntar, como les decía, los síntomas de inicio, la evolución. Si hay una mordedura de lengua, porque habitualmente en las crisis más fuertes, las crisis convulsivas, hay en muchos pacientes mordedura del costado de la lengua. Y ese es un síntoma que es prácticamente inequívoco de crisis epiléptica. Especialmente cuando uno tiene dudas y puede ser un desmayo, por ejemplo, de otro origen, la mordedura lateral de la lengua es un signo muy, muy típico de las crisis epilépticas. Lo otro es la duración, porque las crisis duran entre uno o dos minutos. Es muy infrecuente que una crisis pueda durar más de dos minutos. Después de la crisis, cuando la crisis pasa, viene un estado de somnolencia y de confusión, que puede durar entre 20 minutos y una hora. Pero la crisis en sí misma, en general, dura uno o dos minutos. Entonces, todas esas cosas son importantes al momento de la entrevista. Los exámenes son solo de apoyo. Y es importante que lo sepan, porque muchas veces son normales y las personas creen que no tienen epilepsia porque sus exámenes son normales. Y lamentablemente hay algunos casos en que esto sucede, pero el paciente de igual manera tiene epilepsia. Entonces, ¿para qué sirven los exámenes? Sirven para confirmar el diagnóstico en los casos que nos muestran alguna alteración y también para clasificar el tipo de epilepsia. Y estos exámenes hay que tener claro que pueden ser normales y eso no descarta el diagnóstico. ¿Cuáles son los exámenes? El primero de ellos, el más clásico, es el electroencefalograma, que se trata de la colocación de electrodos, ¿no es cierto?, en el cuero cabelludo, que pueden pesquisar las corrientes eléctricas cerebrales y nosotros las amplificamos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Tenemos una visión finalmente en el computador donde tenemos 16 canales y vemos que la mitad de, aquí en este caso, la mitad de arriba nos está mostrando el hemisferio izquierdo y la mitad de abajo el hemisferio derecho. Y nosotros vemos que tenemos esta actividad que es normal y que en forma abrupta tenemos esto que es como una agujita. Y eso nos indica el lugar y nos indica que hay una patología porque el paciente tiene actividad epileptiforme en ese lugar. El segundo examen más importante es la resonancia magnética cerebral que finalmente es una foto del cerebro de alta resolución y que nos permite ver cuando hay lesiones cerebrales. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto?, el paciente tenía una lesión en este lugar que era la responsable de su crisis. Y es importante eso porque cuando uno encuentra una lesión que está en un área susceptible de resecar y dependiendo del tipo de lesión, eso puede tener un tratamiento quirúrgico que sea curativo. Así que es muy importante este diagnóstico. Y lo otro es lo que probablemente muchos de ustedes han pasado, que es el video monitoreo electroencefalográfico, que clásicamente se hacía hospitalizado, donde el paciente se le ponían estos electrodos y se tenía un registro continuo, tanto de su comportamiento con un video, como de la actividad eléctrica cerebral, para poder definir si eran crisis, los alteraciones que tenía o si tenía algún otro tipo de evento. Y últimamente, en los últimos años, se ha desarrollado este equipo, que es un video monitoreo ambulatorio, donde muchos de ellos tienen cámara. Por lo tanto, el paciente se va para su casa con un aparato, que es como un alterno cierto, que registra su actividad cerebral en forma continua, hasta por 24 horas, y que queda grabado en un computador aquí, portátil, chiquitito, y con un video simultáneo a la actividad eléctrica cerebral. Y esas dos cosas nos permiten el diagnóstico de la epilepsia. Entonces, finalmente, ¿cuál es el mensaje para la casa? Que el diagnóstico de epilepsia es clínico, que puede tener muy diversas manifestaciones. Es importante investigar la causa y saber el tipo de epilepsia, porque eso nos va a permitir hacer un tratamiento dirigido a este, con un mejor pronóstico. Y, finalmente, mostrarles, agradecer al equipo de epilepsia clínica alemana, donde somos múltiples especialistas. Es un equipo integrado por neuroradiólogos, neurocirujanos, psicólogos, neuropsicólogos, enfermeras, así que la verdad, patólogos, de todo, ¿ya? Y lo que nos permite es trabajar unidos para poder tratar de la mejor forma a nuestros pacientes. Bueno, esa era la primera parte de la charla. Y a continuación, voy a dejar con ustedes al doctor Álvaro Velázquez. Al doctor Álvaro Velázquez, quien es neuropediatra, especialista en epilepsia, y que nos va a hablar de los conceptos básicos en epilepsia infantil. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Agradecer la presencia de ustedes por esta vía. Diferente, pero nos permite poder compartir un poco de nuestra experiencia, de los conocimientos, y lo sobre todo, poder resolver las preguntas que muchas veces se generan a propósito del diagnóstico de epilepsia en la pediátrica. Bueno, el temario, voy a hablar en estos breves minutos sobre qué diferencias hay entre la epilepsia de los niños y la epilepsia de los adultos. Vamos a ver algunos tipos de crisis epiléptica y algún concepto que vamos a ver varias veces son lo que son los síndromes epilépticos. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico y sus efectos, conceptos generales de la terapia, y algunas preguntas que me auto dice que son, que se van repitiendo en la consulta ambulatoria. A propósito, con la doctora Chicharro nos pusimos de acuerdo para que algunas, algunas diapositivas, o algunos conceptos se repitan para reforzar el conocimiento, sobre todo la parte del diagnóstico, que es bastante similar. Es importante, primero que todo, decir que, o hacernos la pregunta si existe una sola o varios tipos de epilepsia. Hay varios tipos de epilepsia, entonces es importante que hablemos de las epilepsias como en plural, o de lo que son los síndromes epilépticos. En la diferenciación de lo que es la epilepsia de los niños versus los adultos, una gran diferencia inicial es que la incidencia o la cantidad en unos casos es mayor en el primer año de vida. También hay un segundo pic, como lo dijo la doctora Chicharro, en la tercera edad. Sabemos que entre un 20 y un 25 por ciento de los diagnósticos de epilepsia en la pediátrica van a ser refractarios o fármacos resistentes. Vamos a hablar un poquito al final sobre eso. Tenemos diferentes causas que se diferencian de las causas muchas veces de los adultos y también hay algunos tipos de epilepsias o síndromes epilépticos que son edad específicos y que no se ven en la edad adulta, sino que se ven específicamente en la edad pediátrica. De las causas de epilepsia, si las podemos resumir en lo que son los menores de 15 años, se pueden ver que las causas idiopáticas o básicamente genéticas son las que predominan. De ahí vendrían las congénitas, donde se, como lo escucharon de la doctora Chicharro, hay malformaciones del desarrollo del cerebro, ya alteraciones en la morfología. Después viene poco más abajo, un poco más abajo el trauma, causas infecciosas y mucho más abajo y menos frecuente, a diferencia de, por ejemplo, la tercera edad, la causa vascular o la causa degenerativa. ¿Qué es un síndrome epiléptico? Básicamente es una asociación de manifestaciones clínicas y electroencefalográficas que frecuentemente son edad dependiente y que a nosotros como neurólogos nos permite orientar el estudio de la causa, definir el tipo de tratamiento y también nos permite definir un pronóstico y poder contárselos a los padres del paciente pediátrico para poder hacernos una idea de cuál va a ser el comportamiento en el tiempo de esta epilepsia. Hay distintos tipos de crisis epiléptica. Aquí le hice a Drede un resumen, se ve bastante extenso, hay bastantes tipos de crisis focales con distintas manifestaciones, hay crisis generalizadas donde las probablemente las más frecuentes en la edad de las generalizadas son las ausencias, que vamos a ver un ejemplo, las crisis mioclónicas que son como estos brincos que uno siente muchas veces al quedarse dormido, pero que generalmente se producen estando despierto, las crisis tonioclónico generalizadas, que es como la típica crisis, las crisis atónicas que son de caída y hay algunas crisis que nosotros lamentablemente no podemos clasificar porque no cumple con ninguna de las características previas. Como les comentaba la doctora Chicharro, según la localización de estas descargas eléctricas va a ser la expresión clínica o el síntoma que el paciente va a presentar. Por ejemplo, corteza motora va a tener manifestaciones de movimiento, corteza visual va a tener manifestaciones visuales, corteza temporal va a tener algunas manifestaciones psíquicas, ya cierto de desconexión, por ejemplo. Les voy a mostrar este video, espero que se vea, esta es una chiquitita que está en un video EEG, video electroencefalograma, ahí vemos las rayitas que son las descargas, o sea, la actividad normal y aquí algo pasa, ella está soplando un remolino y en este momento preciso deja de soplar el remolino y lo que está presentando es una crisis de ausencia y ahí que son breves y son básicamente desconexión del medio del paciente y vuelve a retomar su actividad normal. Estas son crisis bien frecuentes en el contexto de la epilepsia ausencia infantil. Otro tipo de crisis que vemos con menos frecuencia pero son muy importantes detectar son los espasmos infantiles que se dan en lactantes pequeños. Ahí vemos una bobita que está conectada a un monitoreo electroencefalográfico con un movimiento normal, esta bobita se está moviendo normalmente pero vamos a ver ahora que está tranquila y bruscamente presenta ese movimiento, ese es un típico espasmo con una apertura de los brazos, son crisis breves pero en el contexto de lo que se conoce como el síndrome de West, que es una epilepsia bastante severa y que vemos con cierta frecuencia en la edad pediátrica. Este es otro tipo de crisis, este otro paciente que está en un monitoreo continuo y se fijan que está conectado a los cablecitos, está durmiendo y de repente en forma brusca estira sus brazos. Esta es una crisis tónica que es básicamente una postura mantenida en extensión de ambas extremidades superiores y estas son crisis breves, se fijan menos de 10 segundos, este paciente estaba con un cuidador que debería, o sea, que queda ahí con el paciente, pero ese cuidador no se percató porque esta crisis fue muy corta, no generó ningún tipo de alerta ni de ruido, tampoco el paciente fue capaz de darse cuenta, entonces por eso es muy importante esta herramienta diagnóstica que es el video monitoreo. El diagnóstico, como lo conversábamos con la doctora Chicharro, el diagnóstico de las epilepsias es fundamentalmente clínico, ya esto significa que está basado en la historia, que es aportada habitualmente por los acompañantes, cuidadores, padres, profesores o cualquier testigo del episodio. Muchas veces los pacientes pediátricos no tienen la capacidad de poder referirnos cuál es la sintomatología o lo hacen de manera muy, muy inespecífica o también tienen algún grado de compromiso de conciencia que les impide poder relatarnos lo que están viviendo, entonces en ese sentido es súper importante la utilidad del teléfono celular, que actualmente prácticamente todos tienen este teléfono con algún tipo de cámara, entonces muchas veces llegan a la primera consulta de un niño que ha tenido algún tipo de crisis con este video, para nosotros es súper útil porque nos permite precisar si efectivamente es una crisis epiléptica o no. Los métodos de apoyo diagnóstico, y ahí es importante hablar del apoyo porque esto es un complemento, el diagnóstico es clínico y ahí el electroencefalograma y las neuroimágenes, de preferencia la resonancia del cerebro, son nuestros exámenes que nos van a apoyar a poder, yo habitualmente se lo menciono a los papás como a darle el apellido a esta epilepsia para poder llegar a este famoso síndrome epiléptico, si es que se puede. El electroencefalograma, como bien decía la doctora Chicharro, entonces es este examen en el cual se conectan estos electrodos y nosotros vemos la actividad cerebral cortical y ahí nos permite poder precisar el origen, la localización de las descargas epilépticas en algunas ocasiones, en muchas otras ocasiones no lo lo logramos identificar. Y la resonancia de cerebro, que es nuestro examen de elección, que ve la, digamos así, la morfología, la anatomía del cerebro, en busca de alguna causa estructural de esta epilepsia. El efecto, los efectos del diagnóstico de la epilepsia, hay efectos que son importantes sobre el paciente y su familia, probablemente en la inmensa mayoría de los casos, el diagnóstico de una epilepsia en una familia es bastante devastador, pero eso está dado muchas veces por un tema de mitos, por mucho, mucho estigma previo, prejuicio, ya hay una, hay un gran porcentaje de pacientes con epilepsia que tienen un muy buen pronóstico, que responden bien a los fármacos antiepilépticos, que pueden hacer una vía prácticamente normal, pero lamentablemente todavía hay mucho desconocimiento y eso lleva a que la familia tienda a generar un efecto sobreprotector, sobre el paciente, lo cual va a llevar a una disfunción en términos, por ejemplo, de la crianza, muchas veces está el fenómeno de que los abuelos, muchos de estos pacientes o de las familias también viven con los abuelos, se genera un fenómeno de sobreprotección y eso también va a generar una serie de efectos psicológicos que Alejandra en la segunda, en la tercera charla nos va a precisar. Y también pueden haber efectos sobre el aprendizaje, sabemos que pacientes con epilepsia tienen mayor frecuencia de temas de problemas de aprendizaje, déficit atencional, también pueden tener muchas veces problemas, trastornos del ánimo, que a veces son secundarios a esta disfunción que se genera en el ambiente, pero también pueden ser relacionados desde el punto de vista genético con alguna condición psiquiátrica. Sobre el tratamiento, uno de los puntos más importantes es poder hacer un correcto diagnóstico. Con cierta frecuencia nos toca enfrentarnos a pacientes que llegan con el diagnóstico de epilepsia y que no responden a los fármacos y nos vamos dando cuenta a través de nuestros exámenes o a través de tomar nuevamente la historia clínica que el paciente no tiene una, no tiene una epilepsia sino que tiene alguna condición que se parece a la epilepsia y eso ha llevado a que el tratamiento no resulte. Por eso es importante entonces primero un correcto diagnóstico. En base a las características del paciente y al tipo de epilepsia o de síndrome epiléptico complementado con los estudios de electroencefalograma y muchas veces de neuroimágenes, nosotros vamos a poder definir mejor cuál es el fármaco más adecuado para la epilepsia del paciente. A pesar de esto, a pesar de haber elegido el mejor fármaco, sabemos que hay un porcentaje que va entre el 20-30% que a pesar de recibir una adecuada terapia, va a persistir con crisis epilépticas y esto va a corresponder al grupo de las epilepsias refractarias o fármacos resistentes como también se llaman y dentro de este grupo de epilepsias refractarias hay, digámoslo así, un subgrupo que podría beneficiarse de cirugía. Este es el número de fármacos antiepilépticos en el tiempo, aquí está a 1900 al 2020 y aquí está el número de fármacos que se ha ido incrementando de manera exponencial. Tenemos la oportunidad de poder tener un gran arsenal de fármacos para poder ayudar a nuestros pacientes. De las preguntas frecuentes, dieta y restricción de alimentos. Muy frecuentemente me dicen, doctor, ¿puede comer dulces? ¿Puede tomar Coca-Cola o puede tomar café? Entonces yo les digo, bueno, en términos de la dieta no hay ninguna restricción, pero obviamente no les voy a recomendar a mis pacientes que tomen Coca-Cola ni que tomen café porque está muy pequeño y la Coca-Cola es bastante mala para la salud, pero no hay ninguna restricción de alimentos por tener el diagnóstico de epilepsia. Actividad física, me dicen doctor, ¿puede andar en bicicleta, puede andar en skate? Por supuesto, puede hacer cualquier deporte, pero en general donde nosotros ponemos mucha, mucho ojo, pero hasta el momento no me ha tocado ningún paciente porque estamos hablando de deportes extremos como son paracaidismo, buceo, alpinismo. El resto de los deportes, la verdad que pueden realizarlo sin ningún problema. Dentro de eso, lo que sí yo en general restrinjo es nadar dentro del mar. Ya pueden meterse a la piscina, ningún problema, siempre con algún tipo de supervisión. Obviamente los niños pequeños per se, independiente que tenga o no tenga epilepsia, hay que supervisar a los niños. Niños más grandes, adolescentes, en general estar observándolos, no estar encima de ellos, sino que mirando porque la crisis puede ocurrir estando dentro de la piscina y puede terminar ahogado. El horario de la administración de los fármacos. Aquí dos cosas importantes. No hay que ser talibán para el tema de la hora. O sea, muchas veces los papás dicen, no, yo le doy el remedio a las 8.00. Entonces ya 30 minutos antes están dando vueltas con el tema del remedio, empieza la ansiedad y la hora y a veces se atrasan y se autocastigan y se sienten súper mal. La verdad que si hay una variación de 30 minutos, una hora, dos horas en la administración de cada dosis, la verdad que no va a pasar nada. Yo soy súper categórico en decirle a los papás que lo que no puede pasar es que hayan olvido de dosis. Eso sí que no puede pasar. Nos podemos atrasar de repente o adelantar de repente, no hay problema. Pero olvidar dosis, eso no debería ocurrir porque eso sí aumenta la posibilidad de tener una crisis. Daño neurológico o muerte de neuronas con las crisis epilépticas, la verdad es que no, no se genera. La única condición que podría generar algún tipo de daño o de secuela, por decirlo así, es lo que se llama el estatus epiléptico, estatus convulsivo, pero esto estamos hablando de una crisis muy, muy frecuente, muy, muy prolongada. Estamos hablando de 20, 30 minutos convulsionando. Claro, ese paciente puede tener algún riesgo de algún daño, pero una crisis habitual, corta, menos de 3 minutos, de 5 minutos, no va a tener ningún problema. La heredabilidad, muchas veces me preguntan por los hermanos de los pacientes a los que les hacemos el diagnóstico de epilepsia. La verdad que la herencia que tiene la epilepsia es muy, muy diversa, va a depender del síndrome epiléptico, pero en general no vale la pena hacer ningún estudio a los hermanos de los niños con epilepsia porque la verdad es que el diagnóstico se hace cuando el paciente tiene la crisis epiléptica y en términos generales la probabilidad que un hermano tenga epilepsia es bastante baja. Así que en general yo recomiendo por lo menos que hagan vía normal y si en algún momento el hermano tiene una crisis, bueno, ya sabemos de qué estamos hablando y el enfrentamiento de esa crisis va a ser muy distinto. Como resumen, hay numerosos tipos de epilepsias, tratamos de llegar al síndrome epiléptico como diagnóstico, cada uno de ellos va a tener un comportamiento particular, por eso no tenemos una receta de cocina como para todas las epilepsias, sino que tenemos que ir ajustando a cada uno de los pacientes. La epilepsia puede incidir en aspectos psicosociales, hay numerosos tipos de fármacos antipilépticos, como mensaje, no todos los fármacos antipilépticos resultan efectivos para todos los tipos de epilepsia, por eso es que es súper importante tratar de llegar al diagnóstico definitivo y la epilepsia refractaria puede presentarse entre un 25-30% de los pacientes con epilepsia. Finalmente, bueno, al igual que la doctora Chicharro, agradecer el poder estar en este grupo diverso de profesionales súper comprometidos con los pacientes y eso, muchísimas gracias por la atención. Ahora voy a dejar con ustedes a Alejandra Seckler, ella es psicóloga de nuestro centro de epilepsia de clínica alemana. Hola, buenas tardes, hoy quiero que nos detengamos a pensar y a reflexionar sobre qué es vivir con epilepsia, cómo lo podemos enfrentar de la mejor manera posible y qué implica vivir con este diagnóstico. Primero que nada, tal como decía la doctora Chicharro y el doctor Velázquez, la epilepsia está asociada a gran cantidad de mitos y un estigma. La epilepsia es una enfermedad que se ha diagnosticado desde los primeros tiempos y en un momento se asociaba a un déficit cognitivo significativo o a un retraso mental o también en ciertas culturas como a que las personas estaban poseídas y sin duda toda esa tergiversación de la realidad, todos esos malos entendidos y falta de información afectan significativamente afectan significativamente a las personas. Va dañando su autoestima, su angustia y su confianza en todo el proceso. Espérate, ¿hay un problema con mi presentación? Un segundo. Ahí está bien. Bueno. Se ve, Ale, pero no se ve en pantalla completa, pero sí se ve. ¿Por qué no se ve en pantalla? Disculpen, no entiendo por qué no se ve. Ahí no? No. No está en pantalla completa, pero se ve igual, se ve chica, pero se ve. Si quiere minimiza y abre la presentación y luego comparte. Minimiza, Tim. Lo tengo minimizado, pero él lo he hecho así todo el rato. Lo tenía. La voy a mandar ahora a ver si se ve bien. Se ve igual la presentación. Si quiere, avanza y vamos viendo. Lo siento. Bueno. Esto va generando este temor a las crisis, va generando inseguridad tanto en el paciente como en su familia y contrae una limitación física y emocional. Hay algo muy importante que es lo que queremos reflexionar hoy día sobre lo que es el duelo del paciente y de la familia por esta enfermedad. El duelo nos referimos a cuando perdemos algo. En este caso se pierde la expectativa como de tener una salud completa y la completa sanidad. Entonces el diagnóstico de la epilepsia trae un proceso de adaptación asociado a las distintas etapas. En una primera etapa hay una crisis, una negación, después probablemente hay rabia, hay una tristeza y después viene un proceso de mayor aceptación sobre el diagnóstico y en eso es lo que nos vamos a detener. Dentro de estas etapas del duelo, de la adaptación al diagnóstico de la epilepsia, hay una primera etapa que lo mejor es lo que todos hemos sentido alguna vez cuando nos dan una noticia que nos sorprende. O muchos papás con lo que hemos hablado, la primera vez que vieron a su hijo tener una crisis, como que no podían creer realmente que esto estuviera ocurriendo. Habían escuchado de la epilepsia porque es una enfermedad que probablemente todos conocemos de antemano, sin embargo, nunca se imaginaron que esto les iba a ocurrir a ellos. Entonces eso también le pasa a los adultos y a los niños cuando están en una familia, ¿cierto? Entonces la negación es la primera sensación de sentir que esto a uno no le está ocurriendo, uno no lo puede creer. Incluso se describe una sensación de despersonalización, como que esto estuviera pasando fuera de mí. Sin embargo, este es un primer momento y es un proceso normal dentro del proceso de aceptación de una enfermedad, ¿ya? En este caso de la epilepsia, la negación es importante como poder superar esta etapa para poder ir a consultar, ¿ya? Después viene a lo mejor un momento de rabia, de enojo, decir, pucha, ¿por qué a mí? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo? Es muy importante también permitirse este proceso. Estas etapas no son lineales, no son tan rígidas y estructuradas como lo estoy señalando yo acá. Esto es solamente una forma de comprensiva de entender el proceso, ¿cierto? Pero a veces puede haber, puede que no haya rabia en un primer momento, puede que haya más tristeza o puede que no haya una negación tan pronunciada. Entonces vamos a ir viendo que se va solapando el proceso, que se va mezclando con las distintas emociones, ¿ya? Entonces la rabia es este enojo, esta frustración por lo que está ocurriendo, esta molestia y que es parte natural y normal del proceso y eso nosotros como equipo lo sabemos y también es importante que las familias también lo sepan, ¿ya? Después viene un momento o varios momentos de tristeza, de pena. En algunas descripciones se habla de depresión, sin embargo, no lo es. No podemos hablar de una depresión porque la depresión es un diagnóstico clínico, psicopatológico y este es solo tristeza, ¿no? Es parte del proceso normal, es decir, qué pena tener este diagnóstico, cómo lo voy a hacer. La tristeza y la pena nos ayudan a detenernos, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a pensar cómo lo vamos a seguir haciendo en nuestro día a día, ¿cierto? Los procesos más melancólicos nos permiten detenernos. Entonces, la tristeza es parte del proceso y es importante también permitirse tanto al paciente como a su familia transitar por ahí. Muchas veces también se describe otro aspecto que es la negociación. La negociación es una etapa que muchas veces se da, otras veces no, que es como transar algo, es ofrecer algo a cambio de, por ejemplo, muchas veces los pacientes oncológicos que están atravesando una enfermedad que tiene un compromiso vital posible, dicen ya, por favor, si es que me curo en este momento, si es que logro transitar por el proceso oncológico, después hago una manda, ¿cierto? Y devuelvo hacia algo más espiritual, mi agradecimiento por haberme sanado. En la epilepsia pasa a veces también lo mismo en que los padres por ejemplo, hacen alguna manda o transan con la vida o negocian de alguna manera y esa es una forma que tenemos los seres humanos de sentir que tenemos algún tipo de control sobre un proceso con el que sentimos que no tenemos mucho control, ¿ya? Es parte del proceso normal, esperable y comprensible dentro de un diagnóstico y el proceso de adaptación. Y finalmente el proceso de aceptación, ¿cierto? Que la aceptación tiene que ver, no es con una resignación, sino que es con el poder integrar este diagnóstico y las limitaciones y las características que tenga la enfermedad en la vida de ese paciente y esa familia. Es decir, bueno, yo no quería esto, pero esto es lo que ocurrió y lo he llevado de tal manera y me ha servido para detenerme y reflexionar sobre tal cosa, ¿ya? Entonces se va integrando en la vía cotidiana y se va permitiendo una aceptación más completa. Ahora, esto es como, para describirlo, uno tiene que hacerlo de una forma como muy lineal y muy rígida, sin embargo, no es así. En la vía normal vemos que hay momentos de frustración, hay momentos de rabia, hay momentos de tristeza, a lo mejor cuando, como decía el doctor Velázquez, a lo mejor hay un joven que quiere bucear y a lo mejor es gente que ahí hay una limitación, probablemente le dé mucha rabia o con los adolescentes que quieren tomar y realmente eso no es posible tomar alcohol, entonces ahí también puede sentir distintas cosas como frustración, rabia, tristeza, por no poder estar en las mismas condiciones que su grupo, pero eso también el poder permitir la reflexión, el poder permitir que todos estos temas se hablen, es lo que realmente facilita la aceptación tanto del paciente como de la familia. Aquí la invitación es la que podamos poner palabras a la que nos pasa, que podamos reflexionar y detenernos sobre nuestra experiencia y la de la familia. Esa es la invitación, facilitar un diálogo abierto con médico-paciente, familia-médico-paciente, ¿cierto? Eso es algo muy importante para poder llevar de la mejor manera el diagnóstico. Aquí el equipo ha establecido muy claramente la importancia de que el diagnóstico es clínico y es tan importante que imagínense que el diagnóstico se hace a través de la entrevista y a través de la anamnesis. Es tan importante en ese sentido poder comunicarnos y parte de esa comunicación son las reflexiones y el proceso que se vaya dando con la enfermedad. Entonces, dentro de este proceso de aceptación de la epilepsia, siempre en la familia lo vamos a ver de manera distinto. Siempre que hay un duelo, siempre que hay algo que aceptar, siempre que hay un cambio en la vida, si ustedes analizan sus propias familias a lo largo de la historia, mucho más allá de la epilepsia, uno puede ver que en una familia todos vamos a vivir el proceso de manera distinta. No sé, si alguien se cambia de país, eso es un cambio y puede ser un duelo dejar el país anterior, ¿cierto? Entonces, que una persona, no sé, se va a poner súper trabajólica, otro se va a poner medio rebelde, o sea, otro se va a poner mucho más introspectivo. Así es lo mismo pasa en la familia. Todos vivimos este proceso de duelo para asumir una enfermedad, pero también todos lo vamos a vivir de manera distinta. Y eso es algo muy importante que tenemos que darnos cuenta y también trabajar. ¿Y cómo se trabaja? Comunicándonos, hablando de lo que nos pasa. Entonces, el proceso de adaptación es personal. Aquí yo puse esta foto como de una familia que, miren, son todos esperando ir al baño probablemente, pero todos con una ropa distinta, con actitud distinta, haciendo algo distinto. Y eso da cuenta de las familias, cómo tenemos diferentes características para afrontar las situaciones. Y tiene que ver con que en la epilepsia hay un sujeto, hay una persona, un paciente con su familia. Y esta persona está en un ciclo vital que está inserto en una familia y en un contexto. Obviamente, es muy diferente tener epilepsia en África que en un país desarrollado. Entonces, ¿cómo está enfrentando tú y tu familia la enfermedad? Esa es una pregunta que nos deberíamos hacer y que el equipo se la hace constantemente. ¿Cómo podemos facilitar este aspecto? ¿Cuáles son las características de mayor prevalencia en el afrontamiento familiar de la epilepsia? ¿Qué es lo que nosotros más vemos como clínicos? ¿Qué es lo más prevalente en la forma en que las familias enfrentan la epilepsia? Hemos visto que hay una prevalencia importante y significativa en dinámicas disfuncionales, ¿cierto? En que a lo mejor producto de la atención de la epilepsia aumentan las peleas, aumentan las triangulaciones, aumentan los malos entendidos. Y una de las cosas más importantes que nos toca siempre en la consulta es la sobreprotección. Es uno de los temas muy, muy significativos en la adaptación. Tal como decía el doctor Velázquez, la aceptación de la enfermedad, la sobreprotección es un tema que no podemos dejar de tratar. Miren a este chico que va a jugar básquetbol como va entero disfrazado a jugar. Está, es muy difícil jugar así. Imagínense ustedes, tienen toda la movilidad, no se sienten libres. Es como un ejemplo visual de lo que es la sobreprotección. La sobreprotección tiene un impacto altísimo. Muchas veces vemos que más afecta la sobreprotección al paciente que la misma epilepsia. Imagínense lo que estamos pensando. Entonces, ¿por qué afecta la sobreprotección? Porque el mensaje de la persona que sobreprotege, lo que le está queriendo decir al paciente es que no confía en él, que no confía en sus capacidades. ¿Y qué es lo que genera eso? Baja autoestima, aislamiento, inseguridad y finalmente la profecía autocumplida. ¿Qué es? No, esta persona no es capaz de hacerlo, no puede hacerlo y finalmente, si todo el contexto piensa que no puede hacerlo, finalmente no lo podrá hacer. ¿Ya? Esto es muy importante porque va, si es que la dinámica de sobreprotección comienza en la familia y se va extendiendo a lo largo del tiempo, va generando adultos más débiles, baja adhesión al tratamiento, a las pacientes que están sobreprotegidos, que no se hacen cargo de manera más autónoma de lo que les pasa, pero tienen una conducta de la familia de sobreprotección, lo que va generando es una dificultad para adherir al tratamiento y va generando aislamiento, va generando, incluso está escrito dificultades con los profesores, dificultades con los pares, dificultades para integrarse en grupo, dificultad en tendencia a la rigidez y falta de flexibilidad para adaptarse a los contextos. Entonces, vemos que la sobreprotección tiene un gran, gran impacto en la vida de las personas. Es algo que hay que tener siempre en cuenta. Entonces, yo me hago una pregunta, es ¿soy epiléptico o tengo epilepsia? ¿Soy epiléptico, así como soy mujer, es parte de mi identidad ser epiléptico o podemos pensar que tengo epilepsia y que tengo una enfermedad crónica, que es la que puedo tratar bien y puedo no tener crisis y llevarla a la mejor manera posible? Yo quisiera mostrarles hoy día esta iniciativa, a lo mejor muchos la conocen, que se llama Weal the World y es un ejemplo de cómo pensar la identidad con una enfermedad. Este es un grupo de chicos que son parapléjicos y que recorren el mundo. Entonces, él no se está situando desde sus limitaciones, no se para desde el soy parapléjico, si o no, se sitúa desde una visión positiva, desde ir más allá de sus limitaciones. Es una iniciativa que ha recorrido el mundo y que va, que va, la idea es que pueda conocer el mundo a pesar de las dificultades. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo muy importante, entender la enfermedad, cada caso es personal, cada crisis tiene sus propias características y en cuanto a la biografía, ¿ya? Muy importante la relación médico-paciente, hacer siempre todas las preguntas a tu médico, porque como decía la doctora Chicharro, hay miles de epilepsias y es importante saber cuál es la de cada uno y hablar solo con su médico también de esas preguntas, porque él que sabe caso a caso, ¿ya? Lo otro, algo muy importante que a veces vemos que hay muchas dificultades, tiene que ver con adherir a los tratamientos farmacológicos, si es que hay dudas, si es que hay inconvenientes, siempre hablarlo con su médico y muy importante, todas las distintas técnicas y estrategias de autocuidado como no ver alcohol, un buen descanso, facilitar en ese sentido la expresión de las emociones que ayuden a llevar de la mejor manera el proceso, ¿ya? Algo muy importante es comunicarme con mi familia y aceptar también las diferencias en que todos vamos a lidiar con este desafío de una manera distinta, ¿ya? Eso. Muchas gracias por hoy y ahora vamos a dar paso a las preguntas. Muchas gracias Ale, muchas gracias doctor Velázquez también. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas, algunas el doctor Velázquez se adelantó, ya las respondió, así que súper y hay algunas que se han repetido, una especialmente que es la de Pamela, que pregunta si podríamos hablar de los canabinoides y de la epilepsia. Bueno, y hay otra que está relacionada con lo mismo, que es de, ah, también Andrea, que dice que las farmacias Alcobran ya están vendiendo medicamentos con canabinoides. Bueno, yo les puedo contar que medicamentos a base de cannabis ya se han vendido desde hace bastante tiempo, pero básicamente para el uso del cáncer, porque son preparados que tienen no solo canabidiol, que es como el compuesto que más se ha visto que puede ser ayudar a la epilepsia, sino que también tiene otro compuesto, que es un compuesto que tiene efectos alucinógenos también y que es negativo para la epilepsia, pero que sí puede hacer más, mejor tolerado a los canabinoides. Muchos pacientes con epilepsia me han preguntado, porque recién la verdad es que lo están vendiendo en las farmacias Alcobran, pero hace un mes atrás no estaba. Entonces, muchas mamás, principalmente de niños, recurrían a la Fundación Daya, donde les pasaba, les daban el kit y les enseñaban cómo cultivar la marihuana para poder crear un aceite, ya, un aceite que tuviera más canabidiol que el resto de los componentes. Sin embargo, bueno, yo tuve varios pacientes que usaron ese proceso, no he visto ninguno de ellos que haya continuado porque no fue un tratamiento que fue efectivo realmente. Lo que les puedo decir es que la marihuana fumada tampoco sirve, al contrario, es un medicamento alucinógeno, no un medicamento, pero una sustancia alucinógena que puede tener altos riesgos de que los pacientes con epilepsia puedan hacer cuadro psicótico, por lo tanto, no es recomendable. Lo que sí se ha visto que puede ser un tratamiento para la epilepsia es el aceite en base a canabidiol, que es el que están vendiendo a las farmacias, por lo tanto, efectivamente, sí puede ser un tratamiento, pero tenemos que hacerlo supervisados por un médico porque este fármaco también tiene efectos secundarios, que no son menores, puede producir sombrolencia, puede producir vómitos, náuseas, dentro de otras cosas. Así que tiene que ser supervisado, puede tener interacciones farmacológicas también con los fármacos que la persona esté tomando. Así que, de todas maneras, sí es prometedor, estamos contentos de que esté disponible porque es otra arma terapéutica, pero tenemos que saber que tiene que ser supervisado porque también tiene efectos secundarios. A continuación, quería preguntarle al doctor Velázquez, me preguntan por la diferencia que hay entre epilepsia refractaria y no refractaria. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, básicamente la gran diferencia es que la epilepsia refractaria es una epilepsia en la cual hemos usado dos, o sea, al menos dos fármacos antipilépticos de manera adecuada y por un tiempo adecuado y a pesar de eso el paciente sigue teniendo crisis epiléptica. Es importante hacer la mención del fármaco adecuado porque como les comentaba, no todos los fármacos antipilépticos, digamoslo así, le hacen a todas las epilepsias. Entonces, pasa que muchas veces llega un paciente con el diagnóstico de epilepsia refractaria y nos damos cuenta de que el fármaco que está usando o alguno de los fármacos que está usando no está teniendo efecto e incluso hay algunos tipos de epilepsia que podrían verse empeorados con algunas, con algunos fármacos. Por ejemplo, la epilepsia ausencia se podría empeorar si usamos, por ejemplo, carbamazepina o fenitoína. Entonces, es súper importante antes de catalogar al paciente como un paciente con epilepsia refractaria es darle, o sea, darle una vuelta al tratamiento que está usando, en qué dosis, también es súper importante la dosificación. En la edad pediátrica nosotros nos pasamos por kilo de peso. Entonces, pasa que muchas veces llegan pacientes con dos o tres fármacos, siguen con crisis y nos damos cuenta que la dosis que están usando es insuficiente y uno básicamente corrige eso y el paciente deja en el crisis. Así que, por otro lado, la epilepsia no refractaria sería como, no refractaria sería como el resto de las epilepsias que sí responden al uso de fármacos antiepilepticos. Muchas gracias, doctor Velázquez. Hay otra pregunta que nos preguntan si los que hemos tenido una convulsión por un tumor una vez, ¿podríamos tenerla nuevamente? Bueno, eso en realidad depende bastante de qué tipo de tumor fue y cuál fue el tratamiento. Porque si el tumor tuvo una resección completa, o sea, el neurocirujano, por la localización donde estaba el tumor y por el tamaño, lo pudo sacar completo, completo y no solo el tumor, sino que también en la zona alrededor del tumor, es muy probable que esa persona no vuelva a repetir las crisis. Por lo tanto, en cierto contexto, conversado con el paciente, entendiendo los riesgos, uno podría incluso suspender el tratamiento si es que todos los exámenes son normales y en el caso específico en que se haya resecado el tumor completamente. Otra pregunta para el doctor Velázquez, Andrea dice, ¿hay alguna relación directa entre autismo y epilepsia? Muy buena pregunta. La verdad es que si uno analiza desde el punto de vista estadístico, uno podría ver que la epilepsia como condiciones que acompañan a la epilepsia, hay cierta mayor frecuencia de autismo o de lo que se llama como trastorno del espectro autista, donde se engloban o trastorno generalizado al desarrollo como gran grupo de condiciones. Y al revés, si uno ve los pacientes que tienen dentro del grupo de trastorno generalizado al desarrollo, hay una mayor prevalencia de epilepsia. Así que sí, hay cierta asociación, hay algunos cuadros de epilepsia más severas y también me tocó responder recién una pregunta sobre la punta onda continua del sueño, que es un tipo de encefalopatía epiléptica. Este grupo de encefalopatía epiléptica, que son epilepsias mucho más severas, de menor frecuencia afortunadamente, pero que en general tienen un pronóstico en general lamentablemente desfavorable, se asocian a sintomatología del espectro autista. Entonces, es importante en estas encefalopatías epilépticas, como en la punta onda continua del sueño, como el síndrome de Dravet, por ejemplo, hacer un diagnóstico rápido, ya establecer un adecuado tratamiento, tratar de encontrar la causa, pero a veces, a pesar de todo eso y a pesar de haber hecho todo ese esfuerzo, el pronóstico igual no es favorable desde el punto de vista cognitivo. Muchas veces los pacientes dejan de tener crisis, pero cognitivamente quedan bastante afectados. Gracias, doctor Velázquez. Ale, una pregunta súper práctica. Nos pasa en la vía diaria que de repente tenemos pacientes adolescentes que están viviendo una vía bien desordenada y los papás tratan de ayudarlos poniéndole muchos límites, pero ¿cuál ahí es el marco que hay entre sobreprotección y límites que sean correctos para un adolescente con epilepsia? ¿Cómo tú lo podrías, qué tips nos podrías dar? Sí, mira, yo creo que ese es uno de los temas más importantes y los desafíos más grandes del manejo a esa edad, ¿cierto? Donde una edad donde la pertenencia también tiene que ver, la pertenencia al grupo tiene que ver con el desafío de cuánto carretean, cuánto toman y los límites en ese sentido. Entonces, creo que lo que nosotros más hemos trabajado, nuestro equipo contigo Aito, es poder reflexionar sobre esos límites con ese adolescente, involucrarlo en la reflexión sobre lo que él tiene y que él también vaya decidiendo. Por ejemplo, todas las campañas de droga en Europa tienen que ver con una mayor conciencia de lo que las personas están consumiendo. Entonces, porque todavía hace años atrás una campaña en España que se llama Informado Mejor. Yo creo que esa es la visión que es adecuada para la epilepsia, el que ese joven pueda reflexionar qué quiere, cómo quiere vivir, que asuma, por ejemplo, esa limitación que tiene un sentido, que él puede tener una vida muy normal, casi sin limitaciones y es que es consciente de ciertos puntos y respeta ciertos parámetros. Habitualmente ayuda muchísimo que la familia esté presente y el médico en esa negociación de los límites, ya porque el médico es capaz de transmitir la importancia de esa limitación. Mientras el paciente más tenga asumido esto, las consecuencias de no tener un buen tratamiento, más va a aceptar los límites. Muchas gracias, Ale. Beatriz pregunta si la epilepsia diagnosticada durante la tercera edad se presenta con características distintas a otros grupos etarios. Bueno, Beatriz, contarte que la epilepsia en la tercera edad, la gran mayoría son crisis focales, ya, no crisis convulsivas, generalmente cuando ocurren son el primer evento porque uno no ha diagnosticado previamente las crisis focales, pero son crisis, por decirlo, más chiquititas en que el paciente habitualmente se desconecta del medio, chequea con la vista fija o tiene movimientos automáticos, pero es raro que tenga crisis convulsivas más grandes. Y que en esta edad específicamente, dado que son epilepsias secundarias, accidentes vasculares, la respuesta al tratamiento es bastante mejor que en pacientes más jóvenes. Es muy raro que un paciente con ese tipo de epilepsia tenga una epilepsia difícil control. A ver qué otra pregunta, a ver si han aparecido preguntas nuevas. Parece que ya las respondimos casi todas. Acá me preguntan qué pasaría con una persona que sufre una crisis epiléptica por un evento traumático, por ejemplo, un joven skater que se cae y se golpea la cabeza. No sé, Álvaro, ¿quieres responderla tú? No se escucha. Ahí sí. Ahí sí. A propósito de lo que tú comentabas al inicio, o sea, ahí va a depender, o sea, un paciente que no tiene epilepsia y que tiene un traumatismo cefalocraniano y tiene una crisis epiléptica, estrictamente no tiene epilepsia, sino que es una crisis sintomática aguda, o sea, fue una crisis secundaria al trauma. Ahora, hay un grupo de pacientes que tienen trauma, que pueden tener posteriormente crisis epiléptica y ahí sí caer en el grupo del diagnóstico epiléptico, así que ahí va a depender mucho del tipo de trauma, la intensidad, un skate, bueno, hay de todo, o sea, puede estar haciendo una pirueta y recibir un golpe lo suficientemente fuerte para generar un compromiso conciencia, un moderado, y eso llevar a alguna lesión cerebral. Así que, va a depender mucho de la intensidad del mecanismo y de la evolución que tenga de inmediato y posteriormente. Eso. Estaba hablando en silencio. Bueno, yo creo, muchas gracias Álvaro, yo creo que ya respondimos casi todas las preguntas, estamos en la hora, así que, bueno, agradecerles a todos los que estuvieron presentes hoy, que se conectaron, y decirles que, bueno, nuestra idea es seguir haciendo esto a futuro para poder hablar y abordar diferentes temas que puedan ser de interés. Así que, gracias a todos por estar hoy día con nosotros y nos vemos la próxima charla. Chao, chao.